Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Me invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over next to me Porque tonight you know we're gonna lose control Y solo descontrólate, que yo quiero sentir tu piel Tú y yo, y que nadie se dé cuenta Nosotros debemos de cumplir nuestra promesa Mami, aquí estamos los dos, hundámonos Yo sé que tú y yo ya estamos locos Pongámonos como dos, despreocupémonos Nadie nunca sabrá lo que sucedió Y vamos por una ola de placer Hasta el check-out vamos a enloquecer Solitos en la habitación Cerremos la cortina que no pueden ver Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Me invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over next to me Porque tonight you know we're gonna lose control Take you to the penthouse suite Feel you in between the sheets It's just me and you though Rollin' to the chateau Keepin' the promises you were spittin' my ear We're gonna ride this wave tonight And my money is satisfied Look at the discipline, a new experience In your body, out of your mind Ces cosas se vienen locas Cuando me provoca Cuando me perds el souffle Elle me da una dose de boca a boca Cette fille aime el juego Pero ella impone sus reglas Ella sabe cómo me rende fú En mordant sobre sus lèvres Mami, ¿qué estamos los dos? Un amor, nos Yo sé que tú y yo ya estamos locos Pongámonos como dos Despreocupémonos Nadie nunca sabrá lo que sucedió Y no lo cuente a nadie A nadie le interesan los detalles Mi amor, nuestro secreto está con llave Tus labios son los únicos que saben ¿Quién sabe si algún día te vuelvo a ver? Oh, oh, oh Who knows if tomorrow I'll see you again Nah, nah, nah Oh, oh, oh Cerremos la cortina, ¿qué nos pueden ver? Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Te invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over to me Because tonight you know we're gonna lose control Shocker, dress, rave on Mis hermanos My brothers Pa'l mundo entero, pa'l mundo entero Wee, wee Esto suena duro duro Siempre Yo sé sinful Lo Espero